Sabemos que Abraham Abinu era el hombre de los favores, todo el tiempo le gustaba hacer favores, buscaba invitados para recibirlos en su casa, darles de comer, al nivel de que el tercer día de su brit milá estaba dolorido y aún así buscó y buscó, a Boreolam no lo quería molestar, finalmente vio su intención que quiere recibir invitados y le mandó unos tres ángeles en forma de personas. Pero no nada más eso, está escrito sobre Abraham Abinu, que Abraham Abinu está en la puerta del infierno y todos aquellos que están circuncidados, Abraham Abinu se encarga de que no entren al Geinam. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que toda su vida estuvo haciendo favores, aún después de 120 años, va a seguir haciendo favores. Así que aprendamos de Abraham Abinu a siempre hacer favores.